¡Suscríbete al canal! 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 pero tu sabe que mi negocio es piranha porra que sabe, ficou surdo ah no, tu ta me tirando, fala ai tu quer ver meu tabaqui? vai, te fudei oh porra olha, isso aqui até que ta bem legal viu ah sim, eu poderia ter sido chamado antes pra ajudar, poderia ter trazido umas decorações do senhor Jabiroca uns símbolos, uns sacrifícios porra, festa sem sacrifício da nem pra chamar de festa, vou ter que arranjar um por aqui mesmo qual foi cara? minha jaqueta favorita na verdade, minha única jaqueta olha por onde anda o Roberto Jutsus e o que que tu falou? ué, Toby? ai de novo isso eu não sou o Toby ué, mas tu é igualzinho, mesma cara de cu teu, teu, teu puto estragou a piada afi ceboso rapaz ta certo isso iii, pera ai o chininho tocou aqui notificação do voice que? trailer de colisão? o que? como é que essa conversa? vamo no meio da festa, ah que se dane vamo ver essa desgraça ah, finalmente, finalmente olha ai, recapitulação dos 3 primeiros episódios maneiro demais e eu vi hein eu também eu tava lá olha os cara animando menor queria desenhar assim queria ter a paciência pra desenhar esses primeiros eu apoiei eu também eu também eu também olha os 3d né olha o processo todo da animação muleque tem que ter né Pingduos tú finalmente acordou Caramba, Luide Prentice Es um hombre haciendo una ounce ahí Para no ué, para no Car�La, a que lindo Make no På Mostrar En uno de los... 40 lugares Presionados Que eu experimento Tiremos una Iob esos Pl Silent your brother Agile de tuasına de nuevo Junto ese bueno En la nombre ¡Gracias por el treino! ¡Feliz! ¡Vale o negócio lá! O passado dos caras, que legal. ¡Olha o robó, que doente! ¡No, das teorias, Jack! ¡Namoral, isto aqui está foda demais! ¡Puera! ¡Ole a galera mandando ver que... ¡No gostou! ¡Supera! ¡Neili, ¡porqué! ¡Meu primo a língua! ¡Mamagadora e invención! ¡Amacetadora! ¡Ela só fica más fuerte! ¡Acabó Nike! ¡Vocés está cercado! ¡Vou mostrar para todos! ¡A verdad! ¡Caraca! ¡Mam, esa animación está linda! 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 ¡Mam, esos caras están en otro nivel, mi hermano! ¡Orgulho de ser apoiado! ¡Mam, eso! ¡No va, no, vela! ¡Animaación hace cara para cacete! ¡Y los caras hacen así! ¡Querían hacer historia, hermano! ¡No! ¡Acabó! ¡Peraí! ¡Oh, porra! ¡Epaçada dos personagens! ¡Ei, quadrinhos, amei! ¡Puta que pará! ¡Ola, olá, olá! ¡Ay, que esposa! ¡Nossa! ¡Eu vou ler todos! ¡Caceta! ¡Ei, janeiro! ¡Justo! ¡Que fue! ¡No gostó que va a demorar! ¡Manda un pix para ajudar, entonces, parcero! ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Meu, parceiro! ¡Caralha! ¡Nossa! No moral, no moral, no moral, no moral, no moral, no mal, no moral, no mal. No, no moral, no moral, no... Tô sem palavras do que dizer aqui, mano, porra. ¡Vou até ver de novo! ¡Vamo aí, porra! ¡A gente tem que organizar a festa, caralho! O Sanji, parece que chamaram outro chefe. ¡Eu o quê? Só pode ser brincadeira, viu? Eu pedi um assistente de cozinha, não um outro chefe. Tá, vai, quem é que... ¡Chef! ¡Chacán! ¡Quiero ver cómo está ese frío ahí! Yo no esperaba que ese cara fosse aparecer aquí. Yo no estoy ni ahí para él. Pero si viene a hablar mal de mí y de mi comida, va a llevar un chuchón en la cara. Yo creo que alguien da Katzky ahí se emboló y acabó llamando dos chefs. Ya estoy avisando que esa cosa va a dar mierda, ¿eh? ¿Será que ese chef sabe cómo hace cocó? ¿Qué está sucediendo? Tó perdido. Quiero saber de onde é que tiraron dinero para esa bagunza. Está que esparil. Vamos lá, ¿eh? Una festinha para aquecer o corazón. ¡Ey, tío Zão! Está achando que está na Disney, ¿eh? ¿Cómo es que es? ¡Tú mismo, cara de sapo! ¿Cadé tu entrada? ¡Amostra! Menina, yo soy da Katzky. Yo trabajo aquí. ¡Mentiroso! ¡Tú fue demitido! ¡Mas yo fui recontratado, menina! ¡Então, ¿cada tu entrada? ¡Entra... ¡Que entrada? ¡Yo entro aquí todo día! ¡Bato mi punto allí! ¡Sé entrada! ¡No entra! ¡Por eso que se llama de entrada! ¡Porque se usa para dar una entrada! ¡Tá que parió! ¡Oh, oh! ¡Oh, que sabe! ¡Ven cá, me ayuda a entrar! ¡Ah, a menina aquí está barrando! ¡Pediendo una entrada! ¡Eh, o que, meni? ¡Tú quer una cachaça! ¡Cachaça! ¡No! ¡Ven aquí para explicar para esta pirralha! ¡Tú va a dançar na boquinha da garrafa! ¡Tá que parió, tú fudido! ¡Oh, menina! ¡Tú es una criança! ¡Tú nem devía estar aquí en este lugar! ¡Só tem maluco depressivo mercenario aquí! ¡Yo voy entrar aquí sí! ¡Primero porque yo trabajo aquí! ¡Segundo! ¡Yo transferí mi aparte de un pix para comprar las cosas para la fiesta! ¡Entón, ¡sá de la frente! ¡Que no voy entrar a esa polca! ¡Primero otario foi de base! ¡Beleza! ¡Troquei de ropa! ¡Uma pena porque aquela jaqueta me deixava um gostoso! ¡Bem, enfim! ¡Aí, rapaziada! ¡Tem alguma coisa aí para dar um... ¡Tá ligado? ¡Uma beliscadinha! ¡Só para... ¡Tá sabendo! ¡Tá manjando! ¡Qualquier coisa! ¡Yo to brocado! ¡Aí, vel! ¡Aí, vel! ¡Eita! ¡Nojo! ¡Você vai trabalhar com isso aqui! ¡Escuta aqui, seu velho lixo! ¡Isso é a cozinha deles! ¡Yo só fui contratado e eu acabei de chegar! ¡Cadei! ¡Foi você que fez a sopa? ¡Foi! ¡Vamos ver se está com o tompeiro! ¡Ih, rapaz! ¡Hum! 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 Es un zorro, ¿no? Luta con tres espadas y tal. Yo uso una foice de tres laminas. Oh, que manejo. ¿No es? ¡Cale la boca! ¡Mi segunda ropa! ¡Tá de sacanaje, ¿no? Eso porque la festa no empezó aún. ¡Malditos ya comenzaron sin mí! ¡Túdo bien! Yo trajo los fogos de artifícios. ¡Eso va a ser una explosión! ¡Eta! Kuzu, ¿cê está bien? ¡Desiste, Deidara! ¡Nem adianta tentar! ¡Esa menina ahí no está dejando ninguém entrar! ¡Deidara! ¡Oi! ¡Pode entrar! ¡Vem, vem, vem! ¡Ah, obrigado! ¡Que menina legal, ¿no? ¡Que po... ¡Que traquenaje es esa! ¡Fue mal! ¡O nombre de él está en la lista! ¡Que lista! ¡Esa! ¡Vocé escreveu eso ahora! ¡No tiene lista! ¡Ten sí! ¡Oquio! ¡Ah, no, no inferno! ¡Porcaria de listo está metido! ¡Sai! ¡Sai! ¡Sai na frente! ¡Eu vou entrar! ¡Valeu, falou! ¡Aaah! ¡O comédia está insistindo! ¡Mas o bagulho aqui é louco! ¡Câmbio! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Acho que eu já estou enxávilovos que já! ¡Rapaziada! ¡A galera chegou! ¡A galera! ¡Galera! 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 ¡Magrela! ¡Que magrela, bicho doido! ¡É mais uma do lanche! 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 ¡Everá! ¡Gente! ¡Cuanta gente bonita! ¡Nossa! ¡Tô até besta aquí! ¡Caramba! ¡Que galera! ¡Eita! ¡Que é hoje que a Jabiroca vai cantar! Ahahahahaha Que irado Tanta gente maneira por aqui Podem vir entrando por aqui mas Eeeeeeeee parou que coberta esta Ossi acharam que eu ia ficar de fora Ruttimaru? Ruttimaru E claro que vim acompanhado Ué Dasnore No deja un coitado morre, ¿no? ¡No! 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 ¡Ninato! ¡Eita carona! Ainda bien que o Hiruzen estafado no va cancelando esta vez. Y también hay un... ¡Madara! ¡Ole los deuses, mano! ¡No! ¡Ídolo! ¡Ícone! ¡É um homem mesmo! Ué... ¡Toby! Tu não era... ¡Ele! ¡Futéu! E por último... ¡A ciranda! ¡Eita desgraça! Ok... ¡Esta va ser a festa... ¡Mais do caralho que já existiu! ¡Ele! Eu tinha uma banda! Enfadores de cabeça! Uma vida totalmente diferente antes de eu entrar no culto. Eu pedi um assistente de cozinha. Não outro chefe. Vai... Quem é que... Chefe... Jacquin... Os malditos já começaram sem mim. Hum... Tudo bem. Eu trouxe os fogos de artifícios. Isso vai ser uma explosão! Hum... Quero saber de onde é que tiraram dinheiro pra essa bagunça. Tá que pariu. Cadê a mulherada? As gostosa! As safadas! As fácil de pegar! O Sanji... Parece que chamaram outro chefe. Não, não! Pera... Pera aí! É que... Tá tendo uma tempestade lá perto e o pássaro pode morrer, coitado. É... É importante pra mim que o pássaro não morra! Yaaaah! Nesquik! Nossa, tem Nesquik de morango! Ah, eu vou levar todos! Tá me tirando! A parada é vodka, caralho! Escrever o número da comanda na mesa! Entendido! Ou se... Eu achei que eu era no Acatsuki! Pera aí! Daqui eu vou ligar pro Pain! Pra perguntar se eu posso ir então! Tem entrada! Não entra! Por isso que é chamada de entrada! Porque você usa pra dar uma entrada! Sobe! Que negócio é esse? Que você tá querendo mais mulher por aqui? Relaxa! Puta gostosa mesmo! Tem mó peitão! Olha, eu sei que você não tem uma idade adequada pra isso! Mas se você fizer o trabalho bem feitinho, sabe? Você vai ser muito bem padre! Legal, viu? Eu tenho interesse! Aquele tal de Itachi, vai? Uchiha! Uchiha é tudo bonito, né? Hmm... Vocês têm... Identidade? Pra eu ver a idade de vocês! Ô, Mizukage! Esse cara é da Acatsuki! É o Kisame! E a Acatsuki toda é bandida, caralho! No meu tempo, as mulher era tudo doida pra um bagger bonito como eu! O mundo mudou mesmo! Neeeee! Tchau! Tchau! Tchau!